Como quisiera decirte las cosas que por ti siento Decirte que ya puedo vivir sin mente mi amor Que sepas que yo te quiero Que es mi amor, mi ser en ti Estoy de pie enamorado, sin ti lo puedo vivir Estoy de pie enamorado, sin ti lo puedo vivir Estoy de pie enamorado, sin ti lo puedo vivir Este amor que fue tan nuestro Que no se nos mirar por frente Que pasó de aquí el camino Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos No quedan los recuerdos Te necesitan los recuerdos De cá darkness ¡Gracias! 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 ¡Gracias!